¿Qué es la liberación de Aldo Capretti? Estamos pidiendo ya desde el otro día la liberación de Aldo Capretti, porque como la sociedad creo que está enterada, lo hemos notado hoy cuando en la volanteada, sabe de la manera que se lo llevaron al compañero de la casa, pero por las dudas, si alguien no lo sabe, contarles que fueron tres policías de civil a la casa, sin orden judicial, a buscarlo, acusándolo de algunos delitos que nosotros sabemos claramente que el compañero no tiene ese perfil, no ha cometido esos delitos, la justicia creo que va a terminar fallando a favor del compañero y va a quedar libre, pero en este momento se encuentra encarcelado, se encuentra preso, lo que nosotros decimos preso por luchar, porque es uno de los compañeros que siempre se opone a las políticas nefastas de este gobierno, no solamente a lo salarial, sino con las cuestiones de los trabajadores, de la precarización laboral, en contra de las becas y de que realmente se le paga a los compañeros en términos, y todo lo que tiene que ver con estas políticas y en el caso último con el plan Castelo, donde el gremio ATE claramente junto al resto de las organizaciones nos opusimos, fuimos a manifestarnos, nos encontramos con las vallas y después con esa nefasta actuación de la policía, donde no supo controlar la situación y en este lugar el Estado, que tiene que ser el que contiene, en este caso el Estado se convirtió en represor. Pablo, muchos interpretan que esto es un mensaje no solo para los dirigentes de ATE y para los manifestantes de ATE, un amedrentamiento que pretende silenciar y terminar con también los reclamos de otros sectores y otros sindicatos, ¿lo interpretan así? Sí, totalmente, como decís vos, esto viene con un plan sistemático, el gobierno nacional, en el cual el gobierno Alberto Beretinec es el mejor alumno, en ese sentido hay un claro posicionamiento para poder disciplinar al movimiento obrero, en este sentido hoy les toca a los compañeros de ATE, lo que no hubiera quitado que eventualmente si hubiéramos llegado 5 o 10 minutos antes nosotros como compañeros de la marcha también estaríamos procesados, me parece que es una vergüenza, la figura coacción agravada no existe, no tiene ningún sustento, obviamente se va a caer, pero sí me parece expresar la solidaridad de todo el pueblo trabajador, es lo más importante, todo el mundo sabe quién es Aldo Capretti, un compañero, un trabajador íntegro, estamos consternados por lo que le ha pasado y de ese lugar planteamos y exigimos en definitiva que la justicia esté a la altura de la circunstancia, que la liberación inmediata del compañero y que no exista ningún compañero más preso por luchar. Es importante porque vemos también en algunos medios de comunicación, vemos a través de las redes sociales que hay una campaña para desprestigiar, en este caso al sindicato ATE, tratándolos como violentos, cuando los que generan la violencia en realidad es el gobierno, cuando reprime, cuando precariza, cuando no dialoga, porque acá el punto importante es que el gobierno unilateralmente cortó el diálogo con los compañeros de ATE, no se sienta a dialogar y a resolver los problemas y lo único que hace es poner vallas y reprimir. ¿Aldo sabía que se iba a hacer esta actividad hoy? ¿Lo fuiste a visitar? ¿Cómo lo viste? Sí, estuvimos varias personas viéndolo en un proceso de una hora, pero bien, se siente cuidado, siente el afecto de un montón de compañeros y compañeras que bueno, que hasta le van haciendo de comer unos mismos importantes que creo que es necesario para sostener y para, bueno, esta cuestión que es Aldo, ¿no? El que lo conoce acá en Viedma sabe que él es afecto, es compañía, es solidario, esto que, bueno, que quieren hacerlo parecer como violento y que es capaz de hacer un montón de cosas, yo creo que la gran parte de esta comunidad sabe cómo es, por su gran trayectoria, no solo en su tarea laboral, sino también en su tarea gremial.